Hola, vecinos y vecinas, ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. Agradezco profundamente que estén conectados nuevamente con Facebook Live, la magia del internet que hoy nos permite podernos comunicar casi que de inmediato. Miren que todo el día fue un día como todos los lunes difícil con un montón de situaciones. Tuve una infinidad de reuniones y varias cosas que tengo que ver de la problemática del municipio y por ello es que yo no había tenido la oportunidad de poderme conectar y de poderles hablar. Muchos medios de comunicación llamaron al vocero de la municipalidad para preguntarles cuáles eran mis opiniones con respecto a la noticia que 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 salió de que el juez pues ya había resuelto el juez pesquisidor había resuelto que me retirara la inmunidad por el caso de Moisés Pérez. Entonces, pues bueno, como siempre yo me conecto para platicar con ustedes, para explicarles, para siempre llevar de primera mano para que usted sepa de mi propia boca, pues cuáles son las situaciones que hemos estado viviendo y tal como se los dije la última vez que me conecté allá en el arco de morenos que hoy les hablaba con respecto a los casos que tengo pendientes. Pues miren, quiero decirles para empezar, para empezar esta situación no me ha sido notificada. No sé cómo los medios de comunicación, incluso vi un reportaje, un artículo de un medio de comunicación donde puso la foto de la resolución porque a mí no me ha notificado todavía el juzgado y entonces si los medios de comunicación ya tienen la resolución, eso es también un poquito violatorio al debido proceso porque las partes aún no han sido notificadas y eso genera una a una situación anómala y y también intransigente, violatoria y desequilibrante porque se emiten opiniones anticipadas sin saber el hecho de la causa, pero yo quiero decirles a ustedes que al momento no he sido notificado, seguramente me van a notificar mañana o pasado para que yo tenga la notificación en las manos, pero como ustedes ya pudiesen, pudieron ver ahí en la en en los medios de comunicación, pues el juez decide dar su informe, rendir su informe para que se abra causa en mi contra. Esto va a la sala primera y la sala primera pues toma la la decisión de retirarme o no retirarme la inmunidad. Ustedes saben que este es como el paso que se está dando el camino que están dando todos estos que se han reunido para llevarme a a prisión, para meterme al bote, para para truncarme las aspiraciones políticas, pero mire, yo le voy a decir algo y esto es algo importante. No hay delito, no existió delito, en ningún momento hubo tráfico de influencias. Lo expliqué en su momento y lo vuelvo a decir ahora. Este señor después de muchas, de muchas, pero demasiadas oportunidades en las que me buscó, me persiguió, anduvo por todos lados pidiéndome trabajo, finalmente yo vengo y procedo a enviar un currículum firmado por mí a recursos humanos, pero nunca se le contrató. Si hubiera tráfico de influencias, vecinos y vecinas, si hubiera verdaderamente un delito de tráfico de influencias, ¿por qué entonces recursos humanos no contrató al señor? Al señor nunca se le contrató. El que el que vaya la la firma en un papel porque no era una resolución de alcaldía, porque no era un memorándum, porque no era un documento legal el que estaba firmando, sino yo estaba haciendo una anotación para que empezara el procedimiento de contratación de este señor y que llegara a recursos humanos para que recursos humanos hiciera la investigación pertinente y de esa manera contratarlo o no contratarlo, pero el señor nunca se le contrató. Eso quiere decir que nunca cometí el delito. Se lo dijimos al juez exquisidor. Lo demostré con 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 mi defensa y con las pruebas de que no cometimos delito. El señor no trabajó en la municipalidad de Misco. A él lo acaban de condenar hace unos días a una X cantidad de de años en prisión, pero en la resolución de su sentencia de ninguna manera, en ningún momento, en ninguna línea y en ningún párrafo se indica alguna situación con Neto Brand. Muchos incluso, y yo les digo, miren a los medios de comunicación, cuando lo cuando lo lo sentenciaron, decían colaborador de Neto Brand, el que maneja el Net Center de Neto Brand ha sido condenado, o sea, totalmente inverosímil, totalmente fuera de foco y totalmente falso. ¿Por qué? Porque el señor nunca fue mi colaborador, que fue correligionario, que anduvo de simpatizante en la campaña de Neto Brand, como todos, como muchos, y y muchas personas se acercan a tomarse fotos conmigo, y muchos andan bandereando, y muchos me vienen a pedir trabajo. Son no una persona, son cientos de personas a diario que vienen a pedirle trabajo al alcalde. El señor, después de muchas veces que me venía a agarrar a las gradas de la muni, o sea, yo bajaba a las gradas y lo encontraba ahí sentado en el sofá, pasaba tardes enteras esperándome, tardes enteras, días enteros. Me agarraba por el frente de mi carro, me agarraba en el parqueo, firmé el documento para que la contratación no fuera a pedido mío, sino fuera a través de una investigación. Por eso no se le contrató. Yo nunca pedí contrátenlo. Cuando yo firmé el documento, Recursos Humanos llevó a cabo su chance. Si hubiera tráfico de influencias al nomás ver la letra del alcalde en un documento, en un papel, en una hoja bond, pues todo el mundo lo haría, pero Recursos Humanos no lo contrató. ¿Por qué? Porque pasó por un filtro, porque el señor tenía un título de de que no se sabía de dónde procedía, porque no se le podía verificar si era verdadero o falso. De tal manera, vecinos y vecinas, que no cometí delito. Lo que me parece muy raro es que el Martes Santo, oiga usted, el Martes Santo, Sonora, sacó una noticia de que ya me había retirado el juez Roca el antejuicio, o sea, que ya había dado el informe del pesquisidor a favor de que me quitaran antejuicio. Martes Santo. Eso quiere decir de que ellos ya estaban manejando la noticia desde el Martes Santo, violando completamente mis derechos, porque primero hay que notificar a las partes. Mire, aquí hay mucha gente que está metida en la situación de querer afectarme y quitarme del camino y destruirme, pero no vamos a permitirlo. Yo me voy a defender, hay muchas formas de defenderme, hay bastantes recursos que puedo interponer. Para empezar, decirles que recusé a los jueces que van a conocer mi caso ahorita en la sala primera, porque en base a ciertos hechos de otros casos en los cuales yo estoy solicitando la recusación. Estoy metiendo también un documento, un amparo, porque no es posible que se pueda violar mis derechos del debido proceso cuando los medios de comunicación desde el Martes Santo estaban ya ellos diciendo que se me había quitado o que el informe iba a ir en mi contra. Y sobre todo de Sonora, ¿verdad? Ustedes. Entonces, aquí la situación es que hay actores externos que están entorpeciendo el proceso. Y si usted sabe un poco de derecho, si usted es abogado, si usted conoce lo jurídico, yo no cometí delito, no contraté al señor, no lo contraté, ¿por qué voy a tener que pagar por alguien que no contraté, que firmé una hoja donde estaba el currículum para que iniciara el proceso? Es otra situación, pero eso no quiere decir que lo haya contratado, el delito no se cometió y no voy a a quedarme así tranquilo. Pues no, vamos a defendernos y vamos a hacer todo lo que sea necesario para poder lograr de esa manera que no se me retire. Y si se me retira, pues seguir peleando. Pero no vamos a quedarnos de brazos cruzados ante una injusticia que se está cometiendo contra un servidor público que lo que yo siempre he hecho es servir, es trabajar, es esforzarme, es a pesar de 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 las cosas que a veces no salen como uno quiere en el municipio, todos los días me esfuerzo por ser un buen alcalde, por ser un buen funcionario público, por hacer obras, por trascender y por dejar un legado. Y no voy a permitir que estos que manejan el sistema, este pacto de corruptos, priven de un funcionario público de su trabajo. Y vamos a continuar, aquí estoy, no pude hablarles antes porque tuve un día lleno de de mucho chance, pero ahorita en medio de la noche, pues aquí estamos luchando, seguimos en el esfuerzo, y ténganlo por seguro que están allanando el camino para meterme al bote. Ya lo dije y lo denuncié ante los derechos humanos, lo denuncié ante el MP, estamos por meter la denuncia a la Corte Interamericana, hay un pacto que está detrás de lograr que yo pueda tocar prisión. Ese es, ese es el objetivo de ellos, meterme al bote, irme al bote, privarme de mis derechos políticos para poderme elegir y de esa forma, pues, acabar con mi carrera política. Pero vamos a defendernos y vamos a, hoy es el primer paso el que hemos perdido ante el informe del juez que, que, que no sé cómo se filtró, no sé si lo filtró el juzgado, si lo filtró, quién lo pudo haber filtrado, de qué manera, si yo no he sido notificado, si no lo filtré yo, quién lo pudo, la FESI no creo, porque, porque la FESI tampoco ha sido notificada. ¿Quién filtró el documento? ¿Quién se lo filtró a Sonora desde el martes? Martes Santo ya andaba la noticia que me iban a quitar. ¿Quién está detrás del juez? ¿Quién está detrás de estos juzgados queriéndome afectar y queriendo confundir a la población? Usted puede tomar sus, sus propias conclusiones. Lo importante es de que vamos a seguir trabajando. Yo todos los días estoy aquí en mi oficina, en la calle, en el, en la moto, en el jeep, caminando, haciendo mi esfuerzo para que las cosas funcionen en Misco. Y lo que están haciendo hoy es queriendo afectar y destruir la carrera política de alguien que simplemente porque quiso o quiere ser presidente, porque he dicho que, que quiero postularme algún día, me estén haciendo lo que me estén haciendo. O sea, se los digo, yo lo dije una vez, miren, yo lo dije una vez, que cuando uno quiere ser presidente en esta nación, lo primero que hacen a uno es cortarle la cabeza, pero, pero miren, ustedes uno se mete a babosadas, hombre. Y lo peor fue haberme metido con el Felipe y con toda esa amara, es que de veras, o sea, realmente, ellos quisieron manejarme, quisieron controlarme, quisieron dirigirme, y no pudieron. Y hoy se la están cobrando. Pero, pero hay un Dios, hay un Dios, hay un Dios, hay un Dios que que todo lo ve, que todo lo sabe, y y que la justicia a veces tarda, o sea, y puede que uno caiga, puede que yo caiga en el camino, pero, pero miren, lo más importante es la verdad, y la verdad es de que yo no cometí delito, yo no contraté a ese señor, la municipalidad no lo contrató, no estuve a, nunca estuve enterado de sus acciones, ni tampoco enterado de que él había amenazado a su concuño, que era fiscal del, la CICIG, que era un señor que se llama Leopoldo Seisin, concuño de este señor, y las amenazas fueron a su concuño, ni siquiera fue cuando alguien está amenazando a alguien X, pues no, a su concuño, problemas familiares, yo porque lo leí y lo vi del juicio que le hicieron, pues, ¿qué tiene que ver ahí Neto Brand? Nada, pero los mismos medios de comunicación dicen, el netzentero Neto Brand, el colaborador de Neto Brand, cuando yo estudié comunicación social, llevamos, yo llevé dos clases, una que se llamaba géneros periodísticos uno y géneros periodísticos dos, nos dejaban hacer cuartías, entonces, por ejemplo, de una nota, una nota periodística, donde pudiésemos nosotros informar, y recuerdo yo que lo primero, y todos los que han estudiado comunicación, lo primero que mira uno en géneros periodísticos es que uno debe estar apegado a la verdad. Yo me acuerdo que nos decía el licenciado que para que el artículo pudiera ser ampliamente leído, o sea, llamara la atención, teníamos que poner un texto, un encabezado, un titular, un titular que llamara la atención, pero a veces ustedes se pasan y ponen mi nombre para que mi nombre jale la atención de los artículos y de las notas periodísticas, o sea, ¿por qué poner fulano de tal, ex colaborador de Neto Brand, para que jale la noticia, cuando cuando para empezar, no fue mi ni mi colaborador, simpatizante, es otra cosa, pero colaborador ese que trabaja aquí conmigo en la muni, pues, en el centero de Neto Brand, hay que ser objetivos, y no hay objetividad, lo siento por aquellos que lo hacen, sin embargo, gracias a Dios, existen las redes sociales, existe el Facebook, y uno aquí se puede defender, porque si no, uno saliera tranquilado, pues, sin embargo, pues, gracias a Dios, no he cometido delito alguno, me siento muy tranquilo, estoy aquí en la oficina trabajando, estoy en la calle, atendiendo al vecino, y estoy resolviendo problemas, si algún día me llega a tocar tener que ir a prisión, lo haré con la frente en alto, bien entacuchado, como Dios manda, no escondiendo la chacha, no, ¿por qué? porque, porque, porque uno no se va por ladrón, ni por haberse robado millones, por haber firmado una nota, por haber firmado un papel de algo que nunca se consumó, un delito no consumado, no hay delito, no se consumió, no se consumó, o sea, cuando no se consume, no hay delito, no se contrató al señor, yo no di la orden expresa, o sea, que yo hubiera hecho un documento donde digo, por este medio ordeno a recursos humanos que puedan contratar al señor Moisés Pérez, eso es una orden, y puse mi firma, y puse que gane tanto, y, pero ya en recursos le dieron su debido proceso, y su debido proceso fue irlos a, a, a investigar, y ahí le encontraron el título malo, pues nunca cometí el delito, entonces vecinos, yo sigo en la lucha, voy a presentar mis, mis diferentes procedimientos legales para defenderme, y para que esto no llegue a las últimas instancias, y voy a seguir haciéndolo hasta el último momento, y si toca, y si llegara a tocar, que toquemos prisión, pues lo haremos con la frente en alto, pero para eso, falta que nos defendamos, así es de que, que Dios me los bendiga, vecinos y vecinas, que tengan todos ustedes una feliz noche, nos vemos, si Dios nos lo permite, pronto, y les seguiré informando del acontecer en cuanto a mis temas, pues, jurídicos, como también a lo más importante, a los temas municipales, que Dios los bendiga, y que tengan ustedes una feliz noche, muchas gracias. 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 Gracias.